Hola, buenos días, vamos a empezar con el siguiente estudio de blog Donde voy a empezar hoy con la nueva colección de camisetas de Halloween Y aquí lo tengo todo, os lo voy a enseñar, lo tengo todo cortado, preparado para empezar a coser Como veis voy cosiendo por partes, me corto todas las piezas y voy cosiendo por partes Para que se me haga como más ameno, no termino una y luego empiezo otra Sino que hago la manga, 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 pecho, 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 pecho Y así, así es la forma que tengo de trabajar porque sinceramente es más rápido Y no sé cómo explicarlo, ya no es solo más rápido para coser Sino que se me hace como más ameno porque algunas veces algo es más rápido Pero no tiene la percepción del tiempo como que pase más rápido Madre mía, estoy fatal Si no me estás entendiendo, tranquila, yo tampoco Bueno y si quieres voy a enseñarte un par de modelitos Un pequeño spoiler de lo que va a haber en la tienda A ver si enfoca, enfoca al gatito Con las chuches Bueno este es uno de los modelos Y ahora os enseñaré uno, no sé, naranja Por ejemplo Uno en tono naranja El gatito con un sombrero de bruja Ahí por favor, lo voy a tener que poner súper cerca Bueno, así Es súper cute Muy chuli Y bueno, espero que os guste un montón Voy a ponerme a coser porque llevo una semana de locos El lunes tuve que ir al dermatólogo Perdón, al dermatólogo Al ergólogo Hoy he tenido que volver a ir Mañana tengo que volver a ir Y yo quería haberos enseñado en el directo del próximo viernes La colección terminada Y es que la estoy empezando hoy Es que es lamentable Pero bueno, voy a hacer lo que pueda Y si no la puedo sacar este fin de semana Pues la sacaré el fin de semana que viene No hay problema Igual en el viernes poder enseñar alguna prenda acabada Ese es mi consuelo Bueno, os dejo y me pongo a trabajar Música Buenos días Hoy es jueves Y como os comenté ayer Tengo que volver hoy al médico A media mañana Que es una hora terrible Porque encima el médico está A tomar por aquí Y no me va a dar apenas tiempo a nada Al menos ayer sí que pude hacer Una camiseta de cada De las que voy a subir En la actualización de Halloween a la tienda Y solamente me falta ponerle los Los cierres Entonces creo que ahora En el ratito estoy Mientras voy al médico o no Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es ponerme un capítulo De Outlander Y darle al No es como se llama Al alicate de poner los cierres También ayer me dio tiempo A terminar Todas las medias Darles la vuelta y tal Y bueno Aquí no parece que haya tantas Como realmente hay La otra vez Hubo Bueno Se vendieron En cuestión de Muy poco tiempo Cuando subí las medias Y esta vez Pues además de hacer modelos diferentes Pues he hecho Todas en colores de Halloween Va a haber modelo de gato negro Modelo de fantasma Y modelo de rayas simples Pero bueno Vamos al lío Y voy a empezar A ponerlo a cierre de las camisetas A ver si al menos A estas 12 Me diera tiempo de ponerlas Y están bien ya listas Para el directo de Instagram De mañana Normalmente cuando tengo que poner El cierre de algunas cosas O tengo que coser algo a mano No lo hago En la habitación Que es mi taller Me vengo al salón Porque así puedo ver la televisión Y Y se me ha ido la olla Bueno Y los cierres que voy a poner En esta ocasión Son estos de Print Que es una marca Muy buena En la que En la marca que utilizo Siempre Y he comprado estos especiales Que son la edición Love Pero bueno En realidad no tienen nada de Love No son de forma de corazones Ni nada Simplemente que te Vienen Variados en tres colores diferentes Negro Gris oscuro Y gris claro Y me pareció que iban bien Con los diseños de Halloween Así que son estos Los que voy a usar Y ahora Vamos al lío Hola Buenos días Hoy es viernes Ya son la una de la tarde Acabo de terminar De hacer el directo En Instagram Enseñando Pues todas Las camisetas Que he hecho Nueva Para la colección De Halloween Y bueno A las poquitas Que habéis estado Muchísimas gracias Por estar Parece que os han gustado Sobre todo Algo que yo me creía Que no iba a tener Ningún tipo de éxito Que era El disfraz de esqueleto Alucinándome a ello No sabía que os iba a gustar tanto Y os ha encantado Que curioso Pues nada Ahora me pondré En la una Tengo la comida hecha Porque soy asiderista Y me lo he dejado Poco preparado Me voy a poner A coser Un poquito más Las cositas que me faltan Y creo Que esta tarde No voy a poder trabajar Porque Tengo que llevar a mi hijo Al parque Llevar a los amigos Un ratito Porque el fin de semana Se viene viento fuerte Y no creo que salgamos Así que El fin de semana Sí que terminaré De trabajar En algunas cositas Y bueno Voy a poner mis manos A la hora Antes de que llegue La hora de comer Muy buenos días Feliz lunes Hoy vamos a empezar La semana Haciendo sesión de fotos De todas las prendas Que tengo terminadas De la colección de Halloween Como veis aquí Ya tengo Los focos montados Porque Bueno Ya se va yendo Las horas de sol Ya no da el sol igual En esta habitación Y la luz natural Pues Es escasa Así que me toca Poner los focos Para que se vean Muy bien Las fotos Y que bueno Que tengáis una visión Lo más Exacta De la prenda Para que a la hora De comprar Pues no llevéis sorpresas Que luego llegue a casa Algo que no es Como en la realidad Entonces bueno Prefiero que esté Todo bien iluminado Y listo Para Para que se vea Como es En realidad Madre mía Que espesura Así que si quieres Acompañarme En este proceso De fotografiar Los productos Pues Quédate a verlo Hola que tal Muy buenos días Hoy es martes Y creo que es El último día Que voy a grabar De este estudio Blog Porque creo que Que ya es hora De ir editando Porque no me apetece Hacer un vídeo De 40 minutos Y lo que voy a hacer Hoy es Preparar los trajes De bruja Que van a ser Solo tres En estas telas Son unas telas De Tula Pink Una diseñadora Canadien O de Estados Unidos Y van a ser En estas telas Que son Murciélagos Lunas Estrellas Y van a ser En tres colores En este tono Turquesa Con un azul Más oscuro Morado Con fucsia Y blanco Y negro Que es la estrella Del Halloween Siempre Así que nada Espero que Os hayan gustado Las telas Que he elegido A mi me chiflan Esta colección De Tula Pink Me parece De las mejores Que ha hecho Y eso que Adoro Todo lo que hace Tula Pink Pero esta colección Es que me Súper Encanto Y nada Voy a ponerme A cortar Las telas Como he dicho Solo va a haber Un vestido De bruja De cada tela Irán A juego Van a ir En conjunto Con medias Y con Diadema Todo lo tendréis Disponible En mi Etsy En la fecha Que habéis votado Vosotros Que va a ser El próximo Sábado Día 3 de octubre A las 5 de la tarde Y nada Ya os iré contando En el próximo Estudio Vlog Como van Surgiendo los acontecimientos Pero nos vemos En mi tienda El próximo Sábado Espero que os haya gustado Este estudio vlog Y nos vemos La próxima semana Bye